Encontré tu foto en aquel baúl de cosas viejas Que olvide en mi habitación el día en que partiste Todas esas risas, los momentos y alegrías El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando niño Eran tan reales cuando tú estabas conmigo Y todas las historias que creamos siendo niños Llevo los recuerdos en mi corazón Y no te olvido Y no te olvido Y no recuerdo de aquel que te vi En tu viejo jardín Y en tus ojos me perdí Todas esas risas, los momentos y alegrías El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando niño Eran tan reales cuando tú estabas conmigo Y todas las historias que creamos siendo niños Llevo los recuerdos en mi corazón Y no te olvido 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 Sigo esperando en aquel viejo jardín Solo a ti Solo a que vuelvas justo como prometí Todas esas risas, los momentos y alegrías El volver a verte aunque sea en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando niño Eran tan reales cuando tú estabas conmigo Y todas las historias que creamos siendo niños Llevo los recuerdos en mi corazón Y no te olvido Y no te olvido Y no te olvido Y no recuerdo de aquel día en que te vi Tu ejemplo jardín Y en tus ojos me perdí Gracias por ver el video